Disney Junior presenta un momento mágico con Vampirina. Vampirina quiere impresionar a su abuela cocinando un plato familiar, pero... ¿qué pasará si se le olvida la receta? ¡Está bien! Una buena ración de sopa Dráculas marchan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Poppy! ¡Brillet! ¡Abajo! ¿Qué ha pasado? Todo está... ¡congelado! No soy experto, pero diría que tenemos un problema. Voy a avisar a Nana. Sí que son dramáticas las recetas de tu abuela. Es porque he abierto la sopa demasiado pronto. La magia no ha debido de cocinarse del todo. Debería haberle dicho a Nana que no me acordaba de la receta. Ojalá estuviera aquí. ¡Nana! ¿Estáis bien, niñas? Creo que he metido la pata. ¿Has servido la sopa antes de que la magia se acabara de cocinar del todo? Sí. Ya sé que dije que me acordaba de cuándo había que servirla, pero... No era así. Pero, Murcielito, ¿por qué no me lo dijiste? Porque, después de vivir tanto tiempo en Pensilvania con humanos, no quería que creyeras que se me habían olvidado las tradiciones vampirescas. No quería decepcionarte. Vampi, tú nunca vas a decepcionarme. Ahora vives aquí y vas a aprender muchas cosas nuevas sobre humanos. Es emocionante. Y yo me encargaré de recordarte nuestras tradiciones. Además, somos una familia y siempre puedes decirme la verdad, pase lo que pase, hasta el final. Va siendo hora de descongelar a tus compañeros. ¡Hala! Y el ingrediente final. Un reloj de pared, he visto que había uno en tu bolsa. No, Demi. Una gritobaya. ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Funciona! ¡Uy, otra vez a esconderme! Yo también debería irme. Oh, Nana, ¿puedes quedarte? Podemos servir la sopa juntas, igual que hacíamos en Transilvania. Encantada, arañita mía. Bueno, ¿puedo probar esa sopa, Vampi? Está riquísima. ¡Qué rico! Mira eso. ¡Y eso! ¡Ha funcionado! ¡Lo conseguimos! ¿El qué? Eh, eh... cocinar una sopa riquísima, claro. ¡Oh, está helada! ¡Y riquísima! Menos mal que hemos hecho de más. Te quiero, Vampinana la Grande. Yo también te quiero, Vampirina la Dulce. La abuela de Vampirina ha acudido al rescate y se ha alegrado mucho de que Vampirina esté aprendiendo cosas nuevas en su nuevo hogar. Sigue atento para otro momento mágico y recuerda que puedes disfrutar de Vampirina en Disney Junior. Vampirina en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Para disfrutar de muchos más vídeos como este, haz clic y suscríbete al canal de Disney Junior. ¡Gracias!